¿Cómo se puede monitorear un sistema de enfermedades animales a tiempo? Tuvimos que probar con muchos componentes diferentes, traer componentes de China, de Estados Unidos, de distintas partes, eso llevó muchísimo tiempo. Y bueno, también las tecnologías iban cambiando, o sea que lo que hicimos hace un año capaz hoy ya no sirve. Entonces bueno, también eso de irse adaptando hasta llegar a tener un producto final. Los equipos multidisciplinarios son básicos para poder ver todos los aspectos que tiene un emprendimiento, porque yo al principio pensaba que para mí lo más importante era el hardware, porque soy ingeniera electrónica, pero me di cuenta que también tiene que ser una caja que resista cinco años en un animal. Entonces el diseño industrial también es muy importante y bueno, hay otros aspectos que el hecho de tener gente en todas las disciplinas por lo menos permite que podamos ir y preguntar y sacarnos las dudas rápido. Yo creo que un espacio como este cuando estaba en la universidad hubiera sido increíble, también cuando estaba en el liceo, pero me parece que un espacio como este genera mucha creatividad y puede generar nuevos emprendimientos.